¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente que nos mira por ahí en las redes sociales? Muchas gracias por mirar nuestros videos, por darles like, por compartir. Muy agradecido con todos los suscriptores que tenemos hasta ahorita. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos llama, siempre lo digo en nuestros videos. Gracias a ustedes, más gente nos conoce, se los agradezco de todo corazón. Gracias a cada persona que nos mira a diferentes lados, diferentes estados, México, Estados Unidos, en otros países. Muchas gracias por mirar nuestros videos, gracias a ustedes vamos creciendo, más gente nos va conociendo. Como saben, nosotros también fabricamos controles, también fabricamos toros. Aquí están una de las bases, miren, estas son de las bases que nosotros manejamos, por ahí están las bases. Este video quiero mostrarles algo que compré en México. Algo que compré en México, este, compré esto que están viendo ustedes. Viene, este, pues viene como se dice, pues viene empaquetado. Vamos a quitarle lo que viene siendo el papel, el cartón, a ver qué es lo que compramos. Ya muchos ya se han de imaginar qué es. Y también, pues, este, ahí tenemos colchones para los toros mecánicos. Tenemos algunas partes, todo lo que viene siendo de toro mecánico, pues aquí lo pueden conseguir. Como lo digo siempre, si no lo tenemos, lo conseguimos. Y en esta ocasión, pues voy a mostrarles esto. Este es un juego mecánico que voy a meter a mi negocio, pues. Y, pues también si alguien quiere alguno de estos, también se lo podemos conseguir. Se lo podemos, este, fabricar. Y se lo vendemos. En esta ocasión yo compré esta pieza así. Viene sin el mecánico, sin el mecanismo. Yo se lo voy a poner. Así que mi gente, bueno, pues, esperen. Para ver qué es lo que, lo que es. Aquí tengo una navajita para destaparlo. Así que mi gente, le voy a poner pausa. Y regresamos. Voy a, a desenvolverlo. Y les mostraré qué es lo que es. Así que, atentos hasta el final de este video. Bueno mi gente, aquí continuamos con el video. Y bueno, ahora sí, les voy a mostrar lo que es. Miren mi gente, pues compramos este aparato. No sé cómo se le puede llamar. Lo compramos para ponerlo, para rentarlo en las barras. Ya que, pues, esta es, este, como para fiestas, pues, este, para los niños, pues, es, es un poco, pues, es como más para adultos. Pues, si me entienden, como más para adultos. Aunque ya, ahorita en la actualidad, pues, ya los morros, los niños son más, tan más actualizados que uno. Así que mi gente, pues, quería mostrarles nada más, este, lo que viene siendo este. Eh, acá tenemos colchones. Eh, les hacemos de cualquier tipo de colchones. Gracias a toda la gente que nos mira, como siempre lo digo. Así que quería mostrarles nada más lo que habíamos comprado. Eh, por ahí, eh, más adelante, pues, ahí lo van a ver ya funcionando. Eh, lo compramos sin el mecanismo. Nosotros lo vamos a, a poner el mecanismo. Como pueden ver. Así viene. Ahí está, miren. Nosotros le vamos a poner el mecanismo. Así que mi gente, muchas gracias por ver nuestros videos. Nada más quería mostrarles esto. Este aparato. Esta nave espacial. Así que mi gente, pues, ahí nos miramos en el otro próximo video. Ahí estaremos haciendo reparaciones. Eh, también tenemos partes para toros mecánicos. Cualquier cosa que usted quiera para toro mecánico. Écheme una llamadita al 630-401-2861. Llámeme, mándeme un tasto, mándeme un WhatsApp. O, este, eh, aquí abajo voy a dejar las redes sociales para que me sigan más rápido. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias mi gente bonita por vernos, por compartir. Eh, y por, eh, suscribirse a nuestro canal. ¿Qué dice mi gente? Bueno, aquí continúo con este video. Ya lo había terminado, pero. Quería mostrarles que también tenemos cuernos. También vendemos, este, cuernos. Ya vienen rellenos. Esos están muy bonitos. Eh, aquí están los cuernos. Miren, estos están bien bonitos. Estos también están bien bonitos. Estos también están bien bonitos. Estos amarillos. Ahí está el parecito. También vendemos cuernos. Aquí está el par de estos negros. Aquí está el par de los blancos. Ahí tenemos más. Y como les digo, también vendemos colchones. Y pues bueno, pues ahí está la nave espacial o como le puedan llamar. Ahí está, viene bien perrona. Bien hecha. Y disculpen el ruido. Es porque aquí estamos de donde van los aviones. Estamos al lado del aeropuerto de aquí de Chicago. Otra cosa también que les quería decir pues, que mucha gente nos pregunta que dónde estamos ubicados nosotros. Nosotros estamos ubicados aquí en Chicago, Illinois. Aquí en Chicago, Illinois. Estamos en Estados Unidos. También vendemos motores, transmisiones. Vendemos también todo lo que sea para todo mecánico. Aquí lo vendemos, mi gente. También vendemos poleas, hacemos las bases, pedestales. Todo lo que tenga que ver. Aquí tenemos, miren. Nuestro negocio es chiquito. Pero tenemos de todo un poquito. Se lo mandamos a cualquier parte de Estados Unidos. Así que mi gente, ahí tenemos más cuernos. Nomás quería mostrarles esto. Ahora sí, nos despedimos mi gente. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por vernos.